Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este conversatorio El General Naranjo entre la ficción, la realidad y el negacionismo histórico Lo llamamos un debate necesario Damos las gracias a la Fundación Carlos Pizarro Al colectivo de abogados José Albear Restrepo Y al periódico Desde Abajo por impulsar este encuentro Y por supuesto, damos la bienvenida a nuestros invitados De lujo Tenemos Olga Behar, que es periodista y escritora Autora de varios libros Como Las guerras de la paz Noches de humo El clan de los doce apóstoles El caso Klein En coautoría con su hija Carolina Ardila Más fuerte que el holocausto La paz no se rinde Crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana También nos acompaña Angélica Pérez Que es periodista y reportera de Radio Francia Fundadora de Ilvanando la Memoria Es un proyecto que da voz a la memoria silenciada Trabaja en Radio Francia Internacional También estamos con Antonio Morales Que es periodista, antropólogo, escritor Fue libretista y noticiero Creador de personajes tan emblemáticos Como Godofreo Cínico Caspa Y hoy es director del Café Picante Un programa de opinión y humor político Muy necesario y con una acogida muy importante Desde hace algunos años También está con nosotros Federico Andrés Guzmán Que es activista de los derechos humanos Defensor de los derechos humanos y jurista Y a todos pues gracias por acompañarnos El objetivo de este encuentro es A partir de la recreación de algunos sucesos históricos Que se hace en la serie El General Naranjo Queremos motivar la reflexión sobre el papel Que desempeñan los medios de comunicación Y las producciones colombianas o extranjeras también Que pretenden tener un valor histórico Pero carecen del rigor para hacerlo ¿Cómo es esa construcción de la memoria Que se hace desde los seriados Y en un contexto de conflicto Donde hay una disputa de memorias Donde hay una realidad tan compleja Y hay unas verdades que han permanecido Ocultas al común de la sociedad Y muchas familias son ciudadanos Tienen como referente de memoria de historia Los seriados de televisión Entonces esto tiene algunas consecuencias Históricas, sociales, culturales Pues para iniciar este diálogo Vamos a presentar un segmento Bastante controvertido De la serie El General Naranjo Aquí va Permiso, sigo mi capitán Mi capitán, ya hay luz verde Para el operativo de Álvaro Fallat ¿Fallat? ¿Dónde? Si ni siquiera sabemos dónde está Qué raro, mi teniente Fonseca Está pidiendo refuerzos Para inventarse al vero Fallat Monazos 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 ¿Qué pasó? Álvaro, por Dios ¿Qué pasó? Vamos a quitarlo a la luz Mónica, vamos a quitarlo a la luz ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? Mónica, salga de ahí ¿Qué es eso? ¿Quién fue? Esa es la vieja A la que yo le rindí Mónica, salga con las manos arriba Ríndase Es una emboscada, hermano Es un operativo No Álvaro Ríndase, ríndase, Álvaro No, yo me rindo Que no sé si le ha salvado No Mónica, salga de ahí Permiso, sigo, mi capitán Mi capitán Ya hay ¿Estamos? Bueno, que me estaban diciendo Que no se estaba viendo la transmisión Sería como mal Sí, pero se alcanzó a escuchar Bueno, la escena Se alcanzó a captar Lo que hay ahí, ¿no es cierto? Lo que me están diciendo Es que Yo no vi nada ¿No la viste? La vi, pero no vi Sí, es que se ve sin ver El sonido no estaba Y la imagen muy borrosa Entonces no Pues no, yo sí escuché algunas cosas Entonces yo le preguntaría a Federico Federico, ¿se puede afirmar Que Álvaro Fallad y Cristina de Rosero Murieron en medio de un intercambio Disparos iniciado por Fallad Cuando hay un fallo judicial Que lo niega Y de hecho se condenó al Estado Como responsable de esta ejecución Como jurista que acompañaste el caso ¿Cómo interpretaste esta versión? No, esta versión Es una versión totalmente mentirosa Alejada de la realidad Incluso Va No hace más que reproducir La falsa versión de policía Que dio el comandante de la policía Después de los hechos Como que hubiera habido una persecución Y que se hubiera metido en ese apartamento Del edificio de refugio Casualidad estaba la esposa Del maestro Rosero Y que opuso resistencia Y que fueron avaliados Todo está probado judicialmente Un fallo de primera y segunda instancia De la contenciosa administrativa Donde se prueba que días antes Los servicios de inteligencia militar Habían detectado Que Álvaro Fallad se encontraba en Bogotá Que Álvaro Fallad iba a ir a una reunión Con el maestro Rosero Porque el M-19 le había encargado La elaboración del himno del M-19 Y que lo estaban esperando ahí Que cortaron electricidad Los servicios de electricidad Y una vez cuando Verificaron que había ingresado Al apartamento Y se encontraba con Marta Esperando al maestro Rosero Ingresar Y el levantamiento de cadáver Y todas las pruebas recogidas Muestran que no hubo ningún enfrentamiento Y que fueron ejecutados De forma extrajudicial Que fue un asesinato Así de sencillo Que fueron De una vez tendidos en el piso Desarmados Fueron tiroteados Y el Consejo de Estado En segunda instancia Condenó a la nación Por este crimen O sea Esto es Es lamentable Que se siga reproduciendo Ese tipo de versiones Cuando la misma justicia Ha establecido la verdad Sobre lo que sucedió O sea Esto es un negacionismo No solamente los hechos Sino un negacionismo De la actividad judicial Que ha esclarecido El crimen en este país Exactamente Digamos A mí me llama la atención Cómo es posible Que se construyan Estas versiones Tan ajenas A los expedientes Que son de público conocimiento Es decir Se sabe que el teniente Del GOES Que aparentemente Fue herido Durante los hechos Durante el asesinato De Cristina de Rosero Y Álvaro Fallat Fue herido Mucho tiempo atrás Es decir O sea Hay una falsedad total Y en estas series ¿Qué está pasando? Ahí la pregunta sería ¿Estamos asistiendo A un negacionismo deliberado? ¿Hay una intención política En la construcción De estas narrativas? Porque a veces Es difícil pensar Que esto es Simplemente producto De la ignorancia De la celeridad De la ingenuidad Si se construyen Estas versiones Y se quieren poner Una versión O una historia oficial Es porque haya Una intención política O no ¿Ustedes qué piensan Olga Antonio Ustedes Angélica ¿Cómo perciben esto? Bueno Yo creo Que no es Un asunto casual Ni que simplemente Corresponde A una necesidad Argumental De crear Unos ejemplos Unos personajes Que constituyan Los caracteres De El protagonista Y el antagonista Como lo sería La policía Como gran protagonista Como los buenos Del paseo Y el gran antagonista Álvaro Fallal Mancillando No solamente Los hechos históricos Que están jurídicamente Probados Sino también Mancillando Su honra Porque inclusive Quienes Han cometido Delitos O quienes Han estado Al otro lado De la orilla De la institucionalidad También son sujetos De derechos Según Nuestra constitución La manera Como se pinta Álvaro Fallal Como un picaflor Que tenía Una Una Guerrillera Embarazada Que Enamoraba Pues a las A las A las guerrilleras Me parece que es Bastante alejado De la realidad Hay personas Que lo conocimos Que yo personalmente Fui su amiga Y yo puedo Dar fe Que eso No sucedía Si bien es cierto Que tampoco Pues estaba En su vida Diaria Por razones obvias De la Inlegalidad En la cual Él estaba Inmerso De todas maneras Uno a sus amigos Los conoce Y sabe que hacen Y que no hacen Y así como Podemos hablar De amigos Que uno pueda Tener que son Perros Por llamarlo O por catalogarlo De una manera Coloquial Yo si podría Decir que Álvaro Fallal No era No era así Él estaba dedicado A otras cosas No estaba dedicado A conquistar Ni a ese tipo De situaciones Entonces Como sujeto De derechos Él también Tuvo una familia Cuando él murió Sus niñas Sus hijitas Tenían 6 y 9 años ¿Qué pueden decir Esas chicas Que ya hoy en día Pues andan Por los 30 y picos 40 Pero ya también Sus nietos Están en capacidad De ver esta serie Sobre ese Gran malvado Al que derrotó La institucionalidad Y la policía Y en lo que El general Naranjo Pudo haber estado Involucrado O no En esa Hazaña De De lograr Derrotar A su enemigo Lo cierto Lo cierto Es que ahí Hay una Manipulación Una manera Muy torcida Me parece a mí De mostrar A los personajes De nuestra historia Y del conflicto ¿Sí? Y es también Una forma De De azuzar La polarización O sea Toda esa gente Son los malos Nosotros somos Los buenos Y los que estamos Detentando el poder Y queremos Seguirlo Detentando Durante Siglos Y más siglos ¿No? Me parece Que por ahí Hay En ese Y en otros casos Más Una intención Deliberada Maurel Eso Para responder A tu pregunta Creo que es Totalmente Deliberado Y Construido Como fueron Los tres Caínes Como han sido Las diferentes Historias De Pablo Escobar Y demás Y además Con consecuencias Que tienen que ver Tanto con la falsedad En la memoria histórica La vulneración Del derecho A la verdad Pero también De unas víctimas Directas Que tú mencionas La familia Hay una sentencia También de la corte Que reconoce Que las personas Fallecidas Tienen derecho A la honra Es decir Se están vulnerando De manera Grave Dolosa Varios derechos Fundamentales ¿No? Correcto Sí, así es Antonio Sí Yo quisiera ver esto Como en una especie De línea de tiempo ¿No es cierto? Cuando se manipula La realidad Y cuando se construye La posverdad Que es una práctica Política Tanto de las fuentes Que nutrieron Ese libreto Por ejemplo O de las fuentes De los canales Hegemónicos De televisión Se está pensando No solamente En prostituir Pervertir Y engañar A la gente Con una narrativa Falsa Y mentirosa Sobre el pasado Como en este caso Pero Lo que hay que entender Es que el propósito Ideológico Táctico Estratégico Tanto de quienes Están detrás Políticamente De los canales Que sabemos Que son las Hegemonías Del poder En Colombia Como de los canales Mismos Es que esa Perturbación Y prostitución De la realidad Histórica Y de la memoria Tenga una incidencia No solamente En cambiar Un pasado Al amaño De quien Lo está manipulando Atrás de la televisión Si una incidencia En el presente Es decir A causar Determinadas Influencias Políticas En la coyuntura Actual Colombiana Que sabemos De qué tamaño Es Y en qué sentido Está llena De confrontaciones Y de polarizaciones Y no solamente Perturbar El presente De quienes Son protagonistas Políticos Y que tienen Que ver Con esa historia Sino el futuro Es decir Los canales De televisión Al poner al aire Estos infundios Con propósitos Determinados Políticos Están pretendiendo Torcerle el pescueso A la realidad Contemporánea Del país Y también Al futuro Cuando hablo Futuro Pues pongámonos En mente El futuro más cercano Las elecciones Desde el mil veintidós Están creando Toda una estrategia De negacionismo O de exacerbación O de construcción De posverdades En lo cual Son absolutamente Expertos Con el propósito De incidir En la política Colombiana Y evidentemente Incidir A través De la opinión Pública Que es finalmente Quien decide Supuestamente Cuando no ha hecho Corazo Y quien pone O no pone Un gobernante O unos Gobernantes De tal manera Que lo que uno Entiende detrás De esto Es que Ese tipo De manipulaciones Y estos actos Políticos Eso no es una serie Eso es una Es una Una doctrina Política Lo que están haciendo Lo que Lo que reflejan Es temores Es decir Están Están empeñados En este momento De la vida Colombiana Tan absolutamente Crítico No solamente En el sentido Sanitario Sino cuando Se consolidan Propósitos De facto Sobre las Determinaciones Del país Cuando no se Respetan Las estancias Judiciales Cuando se Decreta Centenares Y centenares De determinaciones Para influir Sobre la vida Pasándose por encima De la constitución Lo que se está Reflegando es que Hay un temor Que siempre lo ha habido Y que cada vez Será más grande Frente a la expectativa De que determinados Sectores del país Políticos Renovadores Puedan acceder A la posibilidad De estar cerca Del poder Como los tuvieron Hace dos años Es decir Un poco para redondear Esto no es Pues un hecho Aislado De un libretista Yo conozco Profundamente Los medios De comunicación Porque he dirigido Varios de ellos De los medios Hegemónicos Ya no lo hago Y sé Que este tipo De Conspiraciones Por llamarlo Por su propio nombre No son cabos Sueltos Ni coyunturas Esas cosas Son acciones Trazadas Largamente Estrategias De largo vuelo Con propósitos Muy Que abarcan Muchos tiempos Del futuro A la historia De Colombia Y que no Las definen Las empresas De televisión Que finalmente Son vehículos De la ideología Que la montan En otros lados Y en otras instancias Los autores Ideológicos De este tipo De irregularidades Porque esto No puede ser Entendido Como nada distinto Que una irregularidad Con respecto a la verdad La razón Y la historia Y el buen juicio Es decir Si no Nos están cambiando La historia Del pasado Para redondear Y repetir La idea Para incidir En el futuro Y para cambiarnos En el futuro En el presente Y para conducirnos A un futuro A la maño De quienes manejan Opinión pública A través De este tipo De posverdades Nada más Que excluir Esas versiones También tiene Afecta En el contexto En el que estamos De defensa Del proceso De paz Que viene siendo Quebrantado Vemos tantos Escombatientes Asesinados Y cómo se está Traicionando ese acuerdo Eso debe tener Alguna incidencia También En ese contexto Precisamente ¿No? A ver Yo quisiera agregar Otras cosas Obviamente No voy a repetir Lo que dice Antonio Y Olga Y estoy completamente De acuerdo con ellos Yo creo que Hay una cosa Que yo quiero decir Que me perturba Debo confesar Y es que Es constatar Que lo que debería Ser una verdad De perogruyo Se convierte Por el contrario En una premisa Que se pone en duda Y que se cuestiona Yo me estoy refiriendo Al título De este debate Nos han invitado Alrededor de una pregunta Hablar alrededor de una pregunta Si los medios De comunicación Tienen que aportar A la construcción De la conciencia Ciudadana La memoria Y la verdad histórica Pues los medios De comunicación Justamente Por ser más media Y ser el cuarto poder Si no es que están En un renglón más arriba Pues su función Es la de moldear conciencias Y de esto No escapa la ficción Por el contrario Es la más masiva La pregunta es ¿De qué manera Estos medios De comunicación Y con qué discursos De verdad ¿Qué discursos De verdad Construyen Alrededor De la memoria Cómo hacen uso De ella Y cómo vehiculan Valores ¿Qué valores Vehiculan Y qué verdades Vehiculan? Y en ese sentido Yo creo que cuando La ficción Se aventura Por la historia Que parece que está Tan de moda En Colombia Inexcusablemente Tiene que tener De un lado Rigor científico Esto no es la loca La casa Que hace lo que quiere Porque se le antojó Al libretista Y viene a dicho Antonio Esto no es una cosa Que sucede así Porque el libretista Es malísimo Y se le ocurrió Que no conoce nada Y cuenta eso Y de otro lado También tiene que tener Coherencia En la imaginación Es decir Es cierto Que es ficción Es cierto Que recrea La historia Es cierto Que hay muchas Versiones De un solo hecho Si no Pregúntenle A los Protagonistas De Rashomon De Akiro Kurosawa Todo eso es cierto Pero nadie se sienta A ver una película O una serie Sobre Trotsky Diciendo Voy a ver Que tsunami De mentiras Me van a contar Yo creo que Me van a engañar Nada de lo que sale En esta serie Es cierto No La gente va buscando Verdades Y el reto Del libretista Y del director Es hacer verosímil Esa historia Y para poderla Hacer verosímil Tiene que sí Jugar con la imaginación Recrear el personaje Y la historia Que está contando Pero tiene que tener Rigor científico Y voy a poner Unos ejemplos Para no repetir Lo que han dicho Sobre la paz Y sobre Estoy completamente De acuerdo Y coincido Con mis colegas Pero ¿Cuántas películas Hemos visto De Al Capone? En todas Se recrea El personaje A veces es más gordo A veces es más simpático En otras toma whisky En otras no En todas Va a la cárcel Y en ninguna Va a la cárcel Por pedofilia Ni por mafioso No sabemos Si era pedofilia Creo que no Pero mafioso sí Pero no fue a la cárcel Por mafioso En ninguna película Se aventura a decir Que fue por mafioso Él fue por impuestos Por evasión de impuestos Tal y como Las pruebas documentales Jurídicas Dan fe Ahí es Una historia Se vuelve verosímil Con todo lo que es ficción Y por eso Creemos en ella Otra cosa Otro ejemplo Colosal De este tipo Del caso contrario Es cuando hay Una ficción Al servicio De unos intereses Políticos Y unos intereses Económicos Que crean Una historia oficial Y la ficción Se pone a servicio De ellos Estados Unidos Ganra la guerra De Vietnam Como sucede Con Rambo Entonces así Como el general Naranjo Pues suceden Cosas que no son Pues el Rambo En Rambo Ganó la guerra Estados Unidos Porque era necesario Contarle a ese pueblo Que ellos ganaron Y quitarse ese lunar Y ese parche histórico Que tienen ahí Y para ir más allá Les comento Que hace poco Hace una semana La cadena Franco-alemana Arte Que es muy respetada Por su trabajo Difundió un documental Sobre la guerra De las drogas Rigurosamente Fundado en archivos En pruebas Testimoniales De esos documentales Que uno dice Que trabajo tan serio En un momento Evoca el caso De Colombia Y la toma Del palacio De justicia Y allí es presentada Como una acción Comandada por el cartel De Medellín O comandada Quiero decir Que paga para ello Por Pablo Escobar Literalmente Este ejemplo Da prueba De cuán porosa O difusa Es la frontera Entre la realidad Y la ficción Y entre el discurso Que construye la ficción Y el discurso oficial Porque La versión oficial De este episodio Es Nifasto Y triste Y que es muy criticable Desde todo punto de vista Eso podemos Eso es otro asunto Pero la versión Oficial Es que Fue efectivamente Una acción Hecha por Llevada a cabo Por el M19 Bajo el pago Por petición Y pago de la mafia Esa versión La retoma La Y esto es contestable Porque esos archivos Se pueden encontrar En cualquier parte Y no era necesario Que amar ese Bueno, pero en fin Esa versión Es retomada Por las ficciones Una a una Que se han hecho Sobre la mafia Sobre Pablo Y reproduciéndola Y a su vez Es la versión Que llega Y que recoge El periodismo De investigación Y que la entrega Como una verdad Sentada En un documento Que es muy serio Entonces miren ustedes El peligro El peligro En el que estamos Dejando Que nuestros Creadores De ficción Se cobijen Bajo un manto De excepcionalidad Yo no sé De dónde lo sacaron Y se descarguen De una responsabilidad Con la historia Con la conciencia Colectiva De un país Con la construcción De un camino Tan difícil Tan lleno De traiciones Y vericuetos Peligrosos Como es la paz Se descarguen Como si no tuvieran Ese compromiso Es que Colombia Está Su pasado Se ha quebrado De alguna manera Y está echando A andar mal Pero está echando A andar Por un camino De construcción De la paz Que implica Recurrir A la memoria O a las memorias De esas miles De guerras Que lo han desangrado ¿Qué se cree la gente? Que no es responsable Del futuro de su país Cuando está creando Conciencias Sea desde el periodismo De investigación Sea desde la ficción Sea desde el noticiero O sea Así no Así no Así no Se hace paz Así se Comenta la guerra Es gravísimo Lo que tú estás diciendo Porque Si es la versión Que se impone Que se da a conocer Que se exterioriza Y el periodismo De investigación Termina comprometido Con unas versiones Que no resisten Una evaluación probatoria Porque si se acude A los expedientes Por ejemplo De la toma Del Palacio de Justicia Pues hay muchos vacíos Hay muchas dudas Pero también Hay algunas certezas Y cómo se puede imponer Una versión Carente de pruebas Y oficializar Y exportar Y mostrarla Como si fuera una realidad No sé Federico ¿Tú qué opinas? Realmente de acuerdo Con lo que han dicho Olga, Antonio Y Angélica Y uno va a andar Sobre eso La versión oficial Del gobierno De todos estos años Que es falsa Más aún Un periodista Avisado Me hubiera podido decir Bueno El expediente Me prueba De que el que dio La orden Fue un Oficial de inteligencia Militar De la decimotercera Obligada Que hacía parte De un Y eso está Provo en el expediente De un grupo Que se llamaba Blanco M19 Encargado De eliminar La gente En el M19 Como ahora Como posteriormente Afraunio Parra O el secuestro Disfrazado Además De cuestas Y bueno Las cosas Y que resulta Que también Estuvo en el Palacio De Justicia Y que fue condenado En su calidad De mayor Por estar Haber participado En la desaparición De personas Entonces Este negacionismo Juega Todo este rol Que han planteado Pero juega El rol De encubrir La realidad De encubrir La realidad Y es una cosa Muy importante En un momento En un país Donde estamos En ese proceso De paz Con tantos ataques Con tantas dificultades Donde Rescatar Que fue lo que pasó Por qué se asesinó Por qué se desapareció Por qué se masacró De cualquiera De los sectores Implicados Pero hay que Establecerlo Cuáles fueron Las ideologías Las doctrinas Las prácticas ¿Sí? Es fundamental Y eso Ese tipo de series Como en los CAIR Todo esto Quiere justamente Crear Un imaginario Colectivo Que prepare Psicológicamente No aceptar Por ejemplo Un informe Objetivo De una comisión De la verdad ¿Sí? Sí La memoria Se vuelve Un objetivo estratégico De controlar ¿Sí? Porque en medio De eso Está la legitimidad Del Estado Imagínese Que se descubra O se destape Todo esto De esos famosos Grupos blancos Que se la pasaron Desapareciendo Y matando gente De oposición Legal e ilegal Por ejemplo En Bogotá En esos años ¿Cuál es la legitimidad De las fuerzas militares En eso? Hay todo un debate Las consecuencias Son muy fuertes ¿Sí? Esto Esto Es No es Un debate Epático De un libretista Una necesidad De espectacularidad De una cadena ¿Sí? Obviamente Todo eso Aparte Pero el factor fundamental Es Necesitamos crear Una narrativa En el imaginario De la gente Que dé Que dé una visión Que no cuestione Lo que pasó ¿Sí? Entonces Bueno Como hay un muerto Pablo Escobar Echemos la culpa A Pablo Escobar ¿Sí? Como hay Unos malos muertos Echemos la culpa A los malos muertos Pero los Todos los intríngulos De todas estas maquinarias Asesinas Han funcionado No se revelan Y eso es Eso implica Una responsabilidad Impresionante Por lo menos En términos éticos Para Para este tipo De De personas Que hacen estas series ¿No? Sí Y creo que es inadmisible Para la sociedad Vulnera Como le he dicho Muy bien Olga Los derechos De las familias Los derechos A la honra ¿No es cierto? Etcétera Sí El buen nombre Era la obligación Que tiene el Estado Bajo el derecho internacional Que es lo que se llama El deber de memoria El Estado Debe garantizar Que se hagan memoria Sobre los crímenes atroces Y que la sociedad En su conjunto Lo sepa ¿Y por qué? No es un problema Solamente Retributivo Es un problema Que eso ayuda A construir Cultura política Que garantice La no repetición Y eso es fundamental Porque hay tantos monumentos En Europa Calles con nombres De judíos deportados O de comunistas Asesinados Durante la Segunda Guerra Mundial Mausoleos En los cursos En escuelas Hay textos De enseñanza obligatoria Que recuerdan Todo lo que pasó No es porque Y en Alemania Es lo mismo Porque se necesita Porque la cultura ciudadana No se hace a punta de cretos Se hace a punta De muchos instrumentos Y los medios Son un instrumento De eso Y esto Es justamente La destrucción De esa posibilidad Sí Es interesante Que eso valdría La pena analizarlo Es cómo se intentan Construir heroísmos Desde las fuerzas militares Por ejemplo La serie Tiene un eslogan Que es la historia Contada desde los buenos Partimos desde ahí Los buenos son General Naranjo Etcétera Etcétera Pero también es interesante Que se vale La palabra Ficción Es como si Esta palabra Fuera un salvoconducto Que exonera Responsabilidades penales Mezcla hechos ficción Y mezcla hechos realidad Pero cuando hablamos De ficcionar Estamos hablando Del producto De la imaginación Que no tiene nada Que ver ni con engaño Ni tergiversación Ni calumnia Y si consideramos Que el universo mental Moral simbólico Nuestro Se construye De la comprensión Desde nuestra historia Que así logramos Una cohesión social Y que el pasado Proporciona A una colectividad Toda su identidad ¿Cómo podemos Nosotros diferenciar Lo que fue O lo que no fue? ¿Cuál es el límite Entonces de la ficción En las narrativas De hechos históricos? Estamos ante una simulación De lo que no es La disimulación De lo que fue Como un televidente Cualquiera Que acude a la televisión Que ve esta serie Con un archivo histórico Con nombres reales De personajes Que vivieron Y que participaron En un contexto específico ¿Cómo va a saber Qué fue real Y qué no fue real? ¿Cuál es el límite De la ficción? Digamos Si nosotros Vamos a la obra Por ejemplo De Miguel Torres La Siempre Viva Sobre Cristina El Pilar Guarín En la toma El Palacio de Justicia Hay ficción Claro que hay ficción No sabemos Si realmente Se les dañó El equipo de sonido Si había ese problema En el lugar Donde vivían Etcétera Pero hay un respeto A la memoria Hay un respeto A las víctimas No se falsea La historia Se ficciona ¿Cómo se puede Reconocer eso? ¿Cómo analizarían El término de ficción En seriados Que pretenden Ser históricas Aunque no lo sean? ¿Cómo sería ese límite? Bueno Tal vez Con lo que Con lo que Los académicos A veces llamamos Estudios de caso Le voy a citar Dos casos Uno De los años 80 Uno muy contemporáneo No sé Los más viejitos Recordarán Una serie Que se llamó Bolívar El hombre De las dificultades Esa fue Una serie De yo no sé Cuántos cientos De capítulos Una serie Larguísima Que dirigió Jorge Alitriana Y que a veces La han repetido En el canal Institucional Por supuesto No había Manera No habría Manera De saber Los diálogos Que pudo haber Tenido Bolívar Con Córdoba Con Santander Con sus soldados La ropa Está referida A las Digamos A las A las A las Pinturas A los dibujos A los registros Literarios Que hay De la época Pero yo sí Considero Que esa fue Una serie Muy fiel A la realidad Y que quiso Mostrar Una historia Diferente A la que Nos habían Contado En los Grandes Tomos De historia Una historia Digamos Más Más cercana Con unos Personajes Más presentes Con unos Personajes A los A los que Podíamos Entender Mejor Que en Esos Libros Elevadísimos De la historia Y yo sin Duda creo Que ahí Hubo Un 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 ejercicio De memoria Y de Pedagogía Para las Nuevas generaciones De aquella época Muy importantes Y para Para citar Un ejemplo Más contemporáneo En donde incluso Se tocó El tema Del palacio De justicia Y muchos Otros episodios Canal Capital Rodó hace unos Cuatro Cinco años Tal vez Una historia O una serie Que se llamó Crónicas De un sueño En donde Hicieron una combinación Entre ficción Y realidad ¿Qué era la ficción? Era un equipo De periodistas Que trataba De construir Una historia Diferente A la historia Oficial Y en ese ejercicio Iban en una búsqueda Entonces Había como una Doble historia Esa historia De la ficción Pero había Un componente Importantísimo Documental En el cual Entrevistaron A escritores A protagonistas De la época Que pudieron dar Una o más Versiones Sobre un mismo Hecho Esa es una Forma Para mí Adecuada Una forma Ética De construir Memoria Y de acercar Al público A esos hechos Del pasado Que es Uno de los objetivos Cuando se hacen Este tipo De productos Si lo ponemos En términos Internacionales Pues sí Seguramente No 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 Todos los diálogos Serán así Seguramente No todas las cosas Pasaron así Pero la serie Que Que sacó Netflix Creo que es de la BBC O no sé De qué compañía Inglesa Sobre La reina Isabel The Crown Me parece que es muy Fiel a la historia Que es muy didáctica Que nos permite Construir Y nos permite Entender Ver por dentro Cómo funciona La monarquía Y creo que Yo personalmente Siento Que es Que es un ejercicio Ético Y que corresponde A una muy profunda Investigación Para mí Esos son modelos Del bien hacer Lo otro Es lo que conocemos Que es Digamos Como construcción De personajes Caricaturescos Son muy caricaturescos Y que a través De esas caricaturas De fácil Entendimiento Por parte del público Nos están contando Una historia Que es manipulada Y deformada Totalmente Y además Esas caricaturas Se ridiculizan Se estigmatizan Dime Antonio No Es que Yo les quiero contar Una historia Desde adentro Personal Pero que tiene que ver Con todo esto Se me acaba De aparecer La historia Que la he manejado Muchas veces Y me parece Que es casi Que una metáfora De lo que estamos hablando Resulta que yo Trabajé con Jaime Garzón Yo escribía Y dirigía Un programa Que se llamaba CUAC Donde Jaime Consolidó Pues su Su fuerza Impresionante Posteriormente Vino el asesinato De Jaime Garzón Ya no trabajábamos Juntos Y tiempo después Hace unos años Unos cuatro Cinco años Me llamaron De un canal Privado RC Para que Hiciera Para que Estuvieran La construcción De la historia Los libretos Y el desarrollo De la historia De una serie Que se hizo Sobre Jaime Garzón Evidentemente Pues a mí me interesaba Enormemente Como una especie De reflexión Sobre lo que yo había Vido con él Y un homenaje A Jaime Y con Carlos Gaviria Director de cine Con quien trabajábamos En las escaletas Y en la historia Y que habíamos Presentado el proyecto ARCN Con un guión Muy grande De cuatrocientas páginas Dedicado pues al tema Y con conocimiento De causa Y basado en Investigaciones Sobre el asesinato De Jaime Que ustedes Seguramente conocen Hicimos un planteamiento Para escribir Esa serie Y el planteamiento Y el planteamiento Obedecía fundamentalmente A las leyes Erradas O ciertas De las producciones De televisión En el sentido De construir Las historias A través de un protagonista Y un antagonista Fundamentales Y luego todas las Ramificaciones argumentales Que se pueden deducir De eso Basados en eso Y en la consideración Que en una serie Sobre Jaime Garzón Así como era Importantísima Su vida Que no íbamos a desconocer Y toda la parte Divertida Humorística Y el trasunto Casi que farandulesco Que había detrás También era fundamental Su muerte Porque es que resulta Que Jaime no se murió Sino que lo mataron Y lo asesinaron Y hay implicados Y hay evolución De ese caso Al punto Que hay una serie De detenidos Pero que finalmente También hay un Hálito de impunidad Entonces Empezamos a construir La historia Junto con la gente De ese canal Personas que están vivas Otras que ya fallecieron Lamentablemente Y tratamos de ir Construyendo Me voy a morar Un trincito Pero es que es Metafórico Tratamos de ir Construyendo la historia Desde la primera Juventud de Jaime Y de ir manejando Subrepticiamente Y poco a poco Otro personaje Que en el desarrollo Cronológico De los hechos Se convertiría En el antagonista Es decir El determinador Del asesinato El señor José Miguel Narváez Ex subdirector Del DAS Quien está preso Por esos hechos Y por otros Entonces tratamos De ir construyendo Esa historia En la cual El personaje Fundamental Era Jaime Que se iba desarrollando Y Narváez En su pequeñez También iba creciendo Para que en un momento dado Los dos personajes Se encontraran En el momento Tremendo Pavoroso Y horrendo De la muerte De la planeación De la muerte De la autoría Ideológica E intelectual Con quienes ya sabemos Con Castaño Con el coronel Plaza Etcétera Etcétera Y personas Que están implicadas En ese homicidio Y planteamos eso Cuando íbamos Desarrollando La serie Con el canal Para volver Al caso Naranjo Se empezaron A presentar Las primeras Contradicciones Y los primeros Problemas Con las directivas Del canal Desde las más altas Hasta las medianas Que no No sabíamos Muy bien Que había detrás Ingenuamente Creíamos que eran Pues cuestiones Más bien Prácticas De desarrollo Temático Y de desarrollo Argumental Y nos fuimos dando cuenta Que había una confrontación Ideológica Porque no se iba A aceptar De ninguna manera Que la serie Pusiera en evidencia Un antagonista Y un protagonista Y un magnicidio De las dimensiones Desde Garzón Es decir No es que la serie Entera fuera sobre eso Pero tenía una Preponderancia Fundamental Ese crimen En un momento dado Para que vean ustedes Cómo manejan las cosas ¿No? Para hacer o para deshacer Por acción o por omisión Nos dijeron Que la serie No se hacía A Carlos Gaviria y a mí Porque había problemas De derechos de autor Con la familia de Garzón Y entonces Suspendieron El trabajo Que veníamos haciendo Por el cual nos pagaban Evidentemente Estamos trabajando En RCN Lo suspendieron En un mes de Noviembre Algo así Y cuatro meses después Nosotros Carlos Gaviria y yo Nos enteramos De que RCN Nos había mentido Flagrantemente Y habían seguido Desarrollando Las escaletas Y los argumentos De la serie Por su lado Es decir Cometieron un abuso Desde el punto de vista Extracontractual Porque nos sacaron De un contrato Que teníamos firmado Pero el fondo La raíz fundamental Era que había Dos personajes Dentro de la serie Que no íbamos a permitir Que se prostituyera Y que se perturbara La memoria La verdad Y las necesidades De que el país Conociera ¿Qué había detrás De ese magnicidio? ¿Por qué mataron A Garzón? ¿Quiénes eran Esos autores intelectuales? Y de alguna manera Dejar suelto En el aire La idea De que había Unos autores ideológicos Eso Lo hizo Un canal Entonces Es como La reflexión A la inversa Queridos amigos No por la acción De hacer una serie Manipuladora Sobre Naranjo Sino Cortar una serie Que tenía un desarrollo Dramático Como les estoy contando Para que no se supiera Y para que la gente No entendiera Que quizás Lo más importante De la vida de Jaime Fue la manera Tan cruel Tan determinada Y tan profunda Antideológica Y precisa De los autores Intelectuales Ideológicos Que lo mandaron A matar Esa es la historia Imagínense Si Tratan de manipular A quienes No estamos Totalmente De acuerdo Con la Posverdad Ejercida Y puesta en escena Por los canales Imagínense Cómo manipularán A los libretistas De ellos Y qué no harán O sea que Hay un interés Político Y también De proteger A los victimarios De avalar Su tesis Y de Re-victimizar A las víctimas Por lo menos De no buscar La verdad O de buscar Verdades A medias Acomodaticias Con propósitos De rating O con propósitos De perturbar La realidad Lo que decía Federico Me pareció Inteligente Y con esto Termino Me pareció Maravilloso Y es la La parte De la inteligencia Habló Federico La inteligencia Militar Miren De alguna manera Lo que hacen Los canales De televisión Con caínes Y similares Hipopeyes Y etcétera Son actividades De inteligencia Y contrainteligencia De largo vuelo Y de gran alcance Es decir Es decir No es un seguimiento Ni es una chuzada Eso en inteligencia Y en contrainteligencia Desde Goebbels En adelante Lo conocemos Y sabemos Perfectamente bien Cómo se orquesta A través de esas acciones Convertidas en series Y con personas Tan expertas En la inteligencia Detrás En la historia real Cómo se orquesta La posibilidad De cambiar la realidad Son trabajos De inteligencia Dentro de una Concepción De guerra Que seguimos teniendo De quienes Impulsan la guerra Hasta la empanada Que uno se come Y que lo hacen Evidentemente Con esa concepción Profundamente táctica Y estratégica De influenciar Directamente La opinión pública Con sistemas Ligados A las consideraciones De la contrainteligencia Hagamos contrainteligencia Digamos que Fayad Tuvo un combate Cuando lo mataron Vilmente Lo fusilaron Digamos que el M-19 Para reforzar La tesis de siempre Con personas Tan acreditadas Como Popeye Que en paz descanse Le pagaron Por la toma Del Palacio de Justicia Cuando el M-19 No tenía Un peso Para operar Y mucho menos Pues Para recibir Si hubiera recibido La plata De Pablo Escobar El M-19 Por lo menos Militarmente No hubiera estado En esos tiempos En la condición Crítica en que andaba Y no hubiera entrado Tan limitado La toma del Palacio Pero vamos acá Angélica Sobre la ficción Sí, iba a volver A tu respuesta A darte la respuesta Yo no hago ficción Entonces Partamos de ahí Voy a dar un ejemplo Que podría ayudar Así como lo dieron Olga y Antonio A buscar esos mecanismos O esas herramientas De las que puede hacer uso La ficción Para construir Un discurso verosímil Y no una falsedad Dada por verdad Sentada La cita es un libro De Saramago Del cerco de Lisboa En el que Un corrector de estilo En un momento Lúdico Bueno, este ejemplo No es tan traumático Como el que pudo Narrar Antonio Mucho más lindo Decide insertar Un no En el texto De manera Que los cruzados No ayudan Al rey portugués A hacer la toma De Lisboa Y ahí cambia La historia Al principio Los editores dicen Ay no ¿Cómo se le ocurre? Pero después Hay un amorío Y una seducción Con la directora De la casa edición Y le dicen Ok, echa adelante La contrahistoria De forma paralela Y ahí está La genialidad De la ficción No la baratija De la historia De los buenos Y ese maniqueísmo Terrible Que por fortuna Me he librado de ver En este General Naranjo En la serie No, la genialidad De Saramago Va a que Hace las dos historias Paralelas Las dos narradas Como un romance Histórico Con el mismo estilo Lo que Y al lector Le queda claro De lo que no sucedió Y lo que Y a través De lo que no sucedió Va enterándose De lo que pasó En la toma de Lisboa Eso es ficción Eso es jugar Con la imaginación Eso es darle coherencia Y validez También a la memoria Podríamos decir Que se puede hacer ficción Con el M19 Y la toma de Palacio Que les gusta tanto Agregando ese no De Saramago En el último momento El comando decide No entrar Y ahí Sucede otra historia Y ahí Juega con la ficción Ahí el M19 Se va por otra aventura Lo que usted no puede hacer Es hacerlo centrar Darle fiabilidad A los hechos Para contar mentiras Usted no puede decir Que están adentro Porque le pagaron Porque la mafia decidió Lo más triste de esto Es que esas verdades Que citaba Antonio Esas mentiras repetidas mil veces Se convierten en verdad Sobre todo cuando no hay espacio Para las otras narrativas Eso es lo que es angustioso ¿Quién de los que nos están oyendo? Quisiera yo saber ¿Sabe qué pasó en Yarumales? ¿O sabe por qué se firmaron Los acuerdos de Corinto y el Lobo? ¿O sabe quién fue Fallad Y cómo murió Fallad? Eso es El infortunio Es que ni siquiera Tenemos pequeños intersticios Para narrar Para que esas narrativas Tenemos un discurso En bloque Y en masa Porque está hecho Por telenovelas Y telenovelas Y series Las de todo el mundo Uno también pasa por ahí Y queda atrapado Entonces tiene que Lo angustiante es eso ¿Dónde están nuestros relatos? ¿Dónde hay lugar Para el otro Para el relato? En este caso específico Pues estamos hablando De la M19 Pero en general Es el relato De esas mil guerras Que nos han desangrado Y en las que No hemos Bueno Tenía una posibilidad Mucho de contar Y Antonio iba a tenerla Y lo cayó RCN Con su fiel estilo Sí Podríamos que se mandó Un esfuerzo extra Dime Antonio No, es que Volviendo al caso Que Estamos Navegando De la toma Del Palacio de Justicia Sí Yo sé que usted Tiene una información Muy De contexto Y global Sobre tres o cuatro puntos Donde se probó Inclusive Federico También la debe saber En términos Olga también Jurídicos Y Olga Desde luego Quienes manejan Más precisamente el tema Donde se comprueba Que evidentemente Nunca se comprobó Que el M19 Si no hubiera recibido La plata del cartel Ni de Pablo Escobar ¿Por qué uno recuerda eso? Sí O sea Tenemos primero El Tribunal Especial de Instrucción Que se creó La investigación Cuyo informe Se presentó En junio 1986 En el diario oficial Había un interés En ese momento Demostrar Que el M19 Era funcional A los intereses Del narcotráfico Y el tribunal Tuvo que concluir Que no había evidencia Que no había una sola prueba Que demostrara Que el M19 Había entrado financiado Por Pablo Escobar De hecho El armamento Que usaron Fue robado En un operativo Parte de él En el Caribe Y no tenía La calidad Ni la fortaleza Para poder resistir La permanencia En el palacio De manera Indefinida Por otro lado El juzgado 30 1989 También en su informe Dice No hay pruebas De que Este operativo Haya sido realizado Con el narcotráfico Luego sucedieron Varios Investigaciones Varios hechos Que desmentían Totalmente Esa versión Decían Intereses compartidos No quieren decir Alianzas Ni operaciones comunes De hecho Se supo Que los expedientes Que fueron destruidos En la toma Del palacio de justicia No eran los del narcotráfico Que eran fotocopias Porque los originales Estaban en Estados Unidos Sino eran investigaciones Por violaciones A los derechos humanos Que se seguían Contra las fuerzas militares Desde el estatuto De seguridad Como le dio César Turbay Ayala Etcétera Pero lo más preocupante De esta historia Es que en el 2005 La Comisión de la Verdad Produce un informe Que es bastante cuestionable En algunos aspectos Por ejemplo Para afirmar Que hay vínculos Con la mafia Desatiende totalmente El informe El procurador Carlos Jiménez Gómez Que en sus estudios Lo desmintió también Y se apoya En los testimonios De Popeye Que como contaba También Antonio Morales En el Café Picante Popeye había recibo La plata Y Iván Marín Ospina Pero Iván Marín Ospina Estaba muerto Entonces después de Batman Pero Batman También estaba muerto Y a partir de eso La Comisión O sea es muy loco Y la Comisión de la Verdad Se apoya en esto Y dice cosas tan falsas Como un teniente Tellez Si mal no recuerdo Asegura que Estaba con Arciniegas Y vio cuando le pegaron Un tiro en la nuca Al presidente De la Corte Suprema De Justicia Alfonso Reyes Echandía Cuando la prueba La necropsia Dice que El magistrado Reyes Echandía Murió con un disparo En el tórax Y el mismo Con arma a la policía Y el mismo Arciniegas Desmiente Y dice Yo no conocía Al Tal Tellez Y yo no estaba Cuando murió Reyes Echandía Entonces hay una falsedad Que se perpetúa Y que lo estamos viendo acá Pero lo que decías tú Angélica Sobre el tema De la ficción Es cómo Se puede hacer Una ficción inteligente Con mayor esfuerzo Y no a partir de estas series Que termina vulnerando Derechos fundamentales En la serie Naranjo No dicen M19 Lo llaman G31 Pero sabemos que el G31 Es el M19 Hablan de Carlos Pizarro Con nombre propio Hablan de Álvaro Fallá Con nombre propio De Álvaro Parra Al Marale Le dicen Andrés También es posible Identificar a Alfonso Jackin Es decir ¿Cómo es posible Que a partir del uso De la palabra ficción Se tome la vida De personas Que realmente existieron Y se falsee Se caricaturice Su esencia Se desvirtúe Para ubicarlos Y mostrar Esa historia oficial Esto no tiene consecuencias Las tiene Diría yo Yo creo que todos Estamos de acuerdo ¿No? Por supuesto Es que no es solamente Un problema de irrespeto A las víctimas Lo cual me parece triste O bochornoso Imperdonable Todo lo que tú quieras También se está vulnerando Un derecho A los ciudadanos Es el derecho a la verdad Si la gente Tiene que saber la verdad Y eso es un derecho Y se les está mintiendo Y se les está contando Tendenciosa Y maliciosamente Solo sabemos Otra historia Para ocultar Una Que no puede salir Y porque Que es muy grave Si saliera Es grave que se diga Que la mafia pagó Para un operativo Que no fue cierto Que haya pagado Eso es muy grave Pero es que también Es muy grave Que la gente no sepa Por qué se hizo Ese operativo Y pueda desde la verdad Tomar su posición Y decir No, pero también Es que estaban En que locura O eso militarmente No funciona O políticamente Era muy incorrecto Y muy osado Nadie sabe Por qué el M19 Entró ahí Porque es tanta La fuerza De la otra versión De la contraversión De lo que Llama Antonio Que le encanta La posverdad Tiene Tiene una fuerza Es un Benavalin Que arrasa Con la posibilidad De siquiera Poder Tener Un titular En algún medio Y no hablemos de ficción Un titular En un medio Diciendo Por esto Se hizo La toma Del palacio Se iba a hacer Un juicio político Y se iba a leer Una proclama Contra un presidente Que había incumplido La paz Después usted puede Decir No, pero como le ocurre Claro Pueden decir Una serie de televisión Busca entretener Recrear unos hechos Históricos Pero tiene la libertad De la ficción ¿Por qué no Hacer una ¿Por qué no hacer Una ficción Basada en eso? ¿Por qué no se cuenta Y se ficciona Y se recrean Los personajes Sobre Sobre la base De la verdad ¿Por qué entraron ahí? Después tú haces una ficción No se hace Creo que estamos llegando Como a una Primera conclusión Y es que hay personas Y medios Que tienen Una cosa monstruosa El ejercicio De la mentira Y la libertad De la mentira La libertad De la mentira Un poco contradictorio ¿Cierto? Pues sí Porque además Pues estamos hablando De personas Que realmente existieron Se les está adjudicando Unas características Se está atentando Contra la honra El otro día No sé si ustedes Escucharon En estos conversatorios También estaremos Con el maestro Rosero Hablando en la W Este Nas Él tiene que entrar A explicar Treinta y pico años Después A sus nietas No Su mamá No era La amante De fallar Su mamá No está Su abuela No está O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué tienen que afectar Así la honra Y la vida De las personas Y afectarlas Tan impunemente? Es decir ¿Hasta dónde Se puede estirar La palabra ficción? ¿Por qué Porque eso Crea morbo Y eso impide Hablar de una ejecución Extrajudicial Es más atractivo Y así Te tenemos entretenido Todas esas historias Que tienen ¿Por qué siempre Recurren a eso? A la mafia A la relación Con la mafia Al embarazo Extrajudicial Al amantazgo Porque eso Es acomodarse Porque es acomodarse Al nivel más bajo Al nivel cultural Más bajo O sea Que es imperdonable En los medios De comunicación Pero que lo hacen Y los colombianos Brillan por ello Y además Permite distraer Y silenciar Verdades Que son mucho Más escabrosas Como una ejecución Extrajudicial Por ejemplo Sí O como O como una contratoma En el Palacio de Justicia Que cuando entran Los guerrilleros Los militares Ya los estaban esperando Entonces ya sabían Que se iba a hacer Eso es escabroso Eso mejor no contarlo Yo les pregunto Olga y Federico ¿Qué pasaría Si se cuenta? ¿Qué pasaría Si se revela Esa verdad No oficial A través de los medios ¿Se podría hacer? Yo creo que sí Yo creo que eso Se podría hacer Y yo creo que A veces la verdad Duele Pero la verdad Es reconfortante La verdad Contribuye A aclimatar la paz ¿Por qué no decir Mire así sucedieron Las cosas Fue hace tantos años Tres décadas O lo que sea Esa es nuestra verdad Y estamos dispuestos A que sabiendo la verdad Nos podamos perdonar Yo creo que es legítimo Y que es posible hacerlo Estoy convencida Que sí Ese falso discurso Esa posverdad A través de la ficción Que a mí me parece Miserable Y que me parece Que también es una Un descrédito Para los libretistas Que quieren hacer Hacer las cosas Bien Me parece Que eso Contribuye A exacerbar Los ánimos Que contribuye A estigmatizar Que contribuye A polarizar Yo sí creo Que los medios De comunicación Pueden darse La pela Y pueden decir Hombre Empecemos a contar Las cosas Como son Yo sí creo Que se puede Y tú Federico ¿Tú crees Que eso es posible? Es decir ¿Podrían desligarse Sus intereses Económicos De su filiación Ideológica Para poder contar De verdad Lo que sucedió O lo que está sucediendo En este país? Bueno Yo creo que Es como dice Olga Más aún Yo diría Es indispensable Ningún proceso Incluso el mismo Funcionamiento De un Estado de Derecho Puede estar basado En la negación De los crímenes Puede estar basado En la negación De la verdad Tanto para los familiares Como para la sociedad En general No puede estar Vinculada Y soportada En la mentira En el silencio En En La manipulación Falsa De la historia Es una responsabilidad Fundamental Del Estado Como Como De los poderes De facto Que existen Como son Los medios de comunicación Los grandes empresarios Los grandes partidos políticos Etcétera ¿No? Y creo que Ahí Ahí puede jugar Un rol fundamental En establecer Esa verdad La comisión De la verdad ¿Sí? De todos modos Muchos actores De estas tragedias Para su justicia Siguen vivos ¿No? Sí Y esto es falsa Esa afectación Sí Y hay muchos más Hay muchos más Aquí tenemos Gente que está en la política Que cuando el genocidio De la UP Dijeron Sí Es que lo están matando Porque como son guerrilleros De civil ¿Sí? Le hemos Le hemos Hemos ¿No? Tenemos aún ministros O ex ministros O ex candidatos Presidenciales Que en un libro Sobre Sobre En las guerras En Colombia Hablaron del bochornoso Episodio De la UP ¿Sí? 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 ¿Un genocidio político Es un bochornoso Episodio? No, carajo Eso es imposible ¿Sí? No sistemático Eso tampoco fue sistemático Eso Como nos salía El fiscal Martín de Neira Que decía Que no había Crimen sistemático Contra los defensores De derechos humanos Hasta que después Ante la presión internacional Y nacional Tuvo que decir Si estás temático Pues desde el punto de vista Subjetivo ¿Eso qué significa? El país de la semántica ¿No? Eso No me acuerdo tanto Cuando hubo los debates En los ochentas Sobre paramilitarismo Y barco Sí dijo Aquí no es paramilitar Eso es un problema semántico Aquí son grupos Armados Eso me ha Y esto ha ayudado A construir una falsa Imagen De lo que ha pasado En este país Que sea Con un nivel de tolerancia Y de aceptación Muy fuerte Muy fuerte Convivimos Nos acostumbramos A convivir con eso ¿Sí? Y estos momentos Donde hay procesos De ruptura Con eso Aparecen todas Esas famosas series ¿No? Entonces claro Yo creo Ahora Hay también Que pedirle también Coraje a los actores Responsables de esos ¿Sí? ¿Por qué habría que ¿Por qué con Esa serie de crímen Habría cometido En el pasado Tendrían yo que sentirse Solidarios Si no estuvieron Implicados ¿Sí? ¿Por qué no hay un militar ¿Sí? Que venga a decir Mire Hicimos esto Y esto Esto es inadmisible ¿Sí? Y no puede repetir ¿Sí? Pero Federico Todo lo que uno ve Es como una farsa Opereta ¿Sí? Es un discurso Que se lanza Pero no es sincero Y al día siguiente Hacen lo contrario Acuérdense lo que pasó Con el caso De este muchacho De las FARC Desmovilizado a las FARC Que asesinaron En el centro de Santander Cuando el comandante La fuerza IP Esculpas Y después Se revela Que el tipo Acertó una serie De presiones Para que Se construya Otra versión Exonera Es una realidad De contexto político Que hace difícil Pero que es indispensable Que se conozca la verdad Es indispensable Que sea una verdad Lo más real posible Lo más acercado Duela A quien le duela Porque aquí Todos los actores De conflicto Han cometido Astrosidades Unos muchos más Otros muy menos Realmente tenemos La tendencia O la tendencia De los gobiernos Oficiales A los que menos Han cometido A los no estatales Cuando la cifra De la criminalidad estatal Es una barbaridad Es una barbaridad Estatal y para estatal Que es casi la misma cosa Es una forma De perpetuar Justamente Ese sistema criminal Como el uso De los eufemismos También no se me olvida Cuando Claudia Gurizati Habló Del combate De Mapiripán El combate Es decir Hasta qué punto Nosotros toleramos Y naturalizamos Todos esos eufemismos Y es a todo nivel Con lo que tú estás diciendo Federico Se está indicando Más o menos Que es un quiebre Y que la respuesta Está en una ética De la vida Que tiene que cubrir Las distintas esferas No solamente De los seriados De televisión Sino a todo nivel En toda interacción Social Política Etcétera Yo quisiera Yo quisiera volver brevemente Al tema que ustedes plantean De la ficción No es cierto Que de alguna manera Es el título De esta conversación Y viendo como En conjunto Lo que uno podría llamar Como los monopolios De la prensa Y de los medios hegemónicos Situémonos en el campo De los dos canales O tres Uno medio medio El monopolio De la ficción Pero es que ellos Tienen el monopolio completo Tienen el monopolio De la ficción De lo que nos estamos Ocupando acá Es decir De la posibilidad De hacer caínes Naranjos Popeyes Series Pero tienen el otro monopolio De la realidad Y los dos monopolios Se complementan Y se conjugan Tienen el monopolio De las noticias De los noticieros De los informativos De la opinión De tal manera Que esos medios Los hemos llamado Monopólicos Pues desde siempre En la realidad Si son monopolistas De la ficción La manejan como quieren Y la realidad como quieren Yo algún tiempo Venía Sosteniendo la tesis Quizás un poco aventurada Un poco exagerada Pero pues no importa Que los medios Esos hegemónicos Han sido actores Del conflicto Un conflicto Que sigue Además Han sido actores Del conflicto No han echado bala Ni han matado a nadie Pero han sido actores Del conflicto De dos maneras Por acción ¿No es cierto? Cuando se han puesto Del lado de sectores Armados Como en el caso Del paramilitarismo Pocas veces En términos De entrevistas Programas Propagandísticos Etcétera Y volviendo A lo que dice A lo que recordaba Federico Por omisión Yo recuerdo Que cuando empezó La masacre Y el holocausto De la gente De la unión patriótica No fue como ahora Con los líderes Populares asesinados Era todavía Más indignante Más secreto Y más velado Lo que hicieron Los medios de comunicación Criminales Por omisión Y nos vinimos A enterar Pues los que sabíamos Y teníamos información Como periodistas Pues lo sabíamos En el dolor De tener esa información Guardada El país se vino a enterar Años después Que se habían muerto Que habían asesinado A cuatro o cinco mil Militantes De la unión patriótica Y que eso De alguna manera Lo habían velado Los medios de comunicación Entonces A través del monopolio De la ficción Y a través del monopolio De lo real De la realidad A través de las noticias Los medios Estos medios Siguen siendo actores Del conflicto Perturbar la realidad Destruir la memoria Estar del lado Del negacionismo Hace parte Del conflicto Y es un acto De acción De quienes lo hacen Para tener una incidencia Sobre el conflicto Y manejarlo Políticamente Desde luego Yo creo que más Que actores del conflicto Que si son Toño Son responsables Y debería Debería Haber En un proceso De paz decente Y serio Inteligente Y cierto Que no lo es Los medios De comunicación Y los monopolios Deberían ser Yo no digo Que enjuiciados No me gusta Esa palabra Pero sí Debería Haber un debate Sobre la responsabilidad Que jugaron Que jugaron Enormemente En los años 90 Sobre la construcción De los enemigos Que ellos construyeron A partir de las De las noticias En los noticieros Un único enemigo Del país Y todos sabemos Que durante 10 años El único enemigo Y el único actor De violencia Era las FARC Pero lo siguen haciendo Angélica Ahora Lo peor Y yo iba allá Cuando decía Federico Cuando decía Federico Que hay que buscarle La responsabilidad Hay que Emplazar un poco A los actores Es que es muy difícil Yo no voy a Justificar Además no soy Actriz Pero No puedo yo Imaginarme Emplazando a un actor Que trabaja En un país Como Colombia Donde hay dos cadenas Que como decía Antonio Monopolizan la ficción Y los noticieros Que son la información Veraz Y que tienen que Además regalarse Por un sueldo O si no se queda Sin trabajo Casi que trabaja gratis Además ¿Cómo entran A exigir Otro tipo De libreto De otro tipo De narrativas Cuando hay que Pelearse El poder Estar en una De estas tantas Telenovelas A bajo costo Porque son a bajo costo Y poco Paca Es muy difícil Uno puede añorar Que los medios De comunicación Tomen la responsabilidad Pero no En el modelo Que nosotros Tenemos El modelo El modelo El modelo que nosotros Tenemos Está haciendo Caras Y me hace Reír Tonto Olga Hace rato Que no habla Holguita Que hable Holguita Hace rato No hablo Con Antonio Hace rato No prologamos Eso Yo estoy totalmente De acuerdo Y creo que Esa es otra De las grandes Conclusiones Que en aras De hacer Digamos De hacer Productos Que sean Además la palabra Productos Ya me pareció Horrorosa Pero bueno En aras De hacer Productos Audiovisuales O O O Televisivos Que sean Taquilleros Que sean Exitosos No podemos Apropiarnos De la realidad Apropiarnos De la historia Para construir Un modelo De acuerdo Con Nuestros Intereses Por aquí Estaba Escuchando Con Con un Colega Que además Es Teatrero Y me decía Que hoy A los actores Hay actores Los que no son Los protagonistas Que les pagan Por escena Entonces hay que Estar muy pendiente En el libreto Aguerrearse Tres o cuatro escenas Más Para ver si Saco la papa Dios mío ¿Qué es esto? ¿No? Esto es como una fábrica De salchichas Que me parece a mí Totalmente lamentable Me parece terrible También con el gremio De los libretistas Con el gremio Yo no sé Si todavía Hay asesores Históricos Como éramos Hace unos años Algunos Para tratar De reproducir La época De contar Un poco más Como eran los escenarios Dibujar Los personajes Uribe Uribe es el asesor Histórico Oye Sí Yo creo Yo creo que Así como Los correctores De estilo En los periódicos Desaparecieron Yo creo que Los asesores Históricos De las obras Audiovisuales Por lo menos En Colombia Ya no existen Tampoco Digamos Aquí hay un comentario Angélica Nieto Nos escribe Que está viendo También este programa Y dice El tema es que El género Es ficción histórica Ojo Y este concepto Permite combinar Mentiras Con verdades Y con ese cuento Refuerzan versiones No oficiales Que han venido Instalando en el Imaginario colectivo Entonces volvemos Si es ficción histórica ¿Cuál es el límite? Es decir Desde la ética De la responsabilidad Social Ya para cerrar Nos quedan 20 minutos Como vamos cerrando Este conversatorio Todavía podríamos Extendernos muchísimo Pero Si es así Estamos hablando De una ficción histórica ¿Cómo hacemos? Es decir ¿Hasta qué punto Podemos perpetuar Que sigan produciéndose Este tipo de series Lo vimos en los tres caínes Lo vimos A A A A A imponer una versión Falsa Que es lo que la regente Repite Porque es más La televisión tiene mayor Alcance que un libro La gente ve más televisión Que acudir a un libro Entonces ¿Cómo vamos a regular eso? ¿Cómo vamos a impedir Que esto siga ocurriendo? ¿Cuál es el límite ético Que vamos a poner Desde la sociedad civil? ¿O tenemos que acudir A las vías judiciales? ¿Cómo vamos a hacer? Puede responder el que quiera Y vamos cerrando Como quiera Bueno, yo me aventuro A decir algo muy rápidamente Que A mi juicio Es como para mí La conclusión general Sigue siendo ¿Cuál el problema De todo esto Y subyacente A toda la realidad Del país? La democracia O la no democracia O la antidemocracia Lo que hemos tenido En Colombia A lo largo de los años Yo desde que me acuerdo Holguita y yo Estamos en este trote Desde hace mucho tiempo Es que aquí Nunca había Nunca ha habido Democracia informativa O sea Si no hay democracia Si la democracia Se reduce A unas elecciones Entamaladas O a ñeñe elecciones Mucho menos Podemos sentir Y pensar Y soy pesimista En ese sentido Que hay una democracia Informativa O que hay una democracia De la ficción Por llamarlo De alguna manera O del esparcimiento El problema De fondo Es un problema De poderes Es un problema De democracia O no democracia Y así Uno se plantea Desde nuestro ámbito De periodistas Que lo ideal Quizás a veces Lo utópico Es la construcción De una democracia Informativa En términos De la financiación De la participación Del acceso A las A las A las ondas Televisivas Y sonoras Que no existe Porque ahí es una dictadura Finalmente De canales Si eso también Se podría traducir En una democratización Sana De lo que es El esparcimiento A través de la ficción Es decir Sin tratar de pretender Incidir de ninguna manera Porque pues soy el primero En rechazar A rechazar eso En tratar de incidir Sobre los argumentos Y sobre la ficción misma Pero sigue desarrollando La evolución general Del pensamiento De comunicaciones Y de los medios De comunicación De esparcimiento Hacia la construcción De unas verdades Más o menos Cercanas a lo real Y no hay unas falsidades Totales Es decir En el fondo En apretada síntesis Aquí en este país No hay democracia En este país No hay democracia Informativa No hay democracia En los canales De televisión Lo que tenemos que hacer Por desgracia Y yo no lo veo Fuera de ese contexto Posible A través de leyes Ni de normativas Ni de nada Lo que tenemos que hacer Es acceder A una democracia real En Colombia A la construcción De una democracia social Respetuosa Del medio ambiente Etcétera 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 Yo creo que una medida Fundamental Y práctica Sería solicitar Por la vía judicial Yo no sé Si se llamará Una rectificación O un derecho A réplica A mí me encantaría Ver en ese horario De las Creo que es nueve De la noche Durante una Semana completa Cinco programas Por decir No podemos aspirar A cincuenta Pero si cinco programas En los que Un juez De la república Le diga a Caracol Usted tiene que entrevistar A los familiares De esas víctimas De esas víctimas De manipulación Y de Digamos De afectación A su honra Ustedes tienen que Entrevistar historiadores Tienen que construir En cinco programas De una hora Una realidad Más cercana Yo creo que Si eso no lo ordena La justicia Si eso no lo pide Un juez Una corte Un tribunal Nunca va a suceder Hasta que no haya Un cambio real Político En este país Y yo no quisiera Esperar dos años Yo sí quisiera Que vera como Una especie De tutelatón Yo no sé De quienes se hayan Considerado vulnerados En sus derechos Que puede ser Desde esas víctimas Hasta la gente joven Que se siente manipulada Joven y gente mayor Que se sienta Manipulada Por esos contenidos Y que la justicia Ordene Que Caracol Rectifique Que Caracol De un derecho A la réplica Como existe ahora Con la ley De la oposición Nosotros también Como ciudadanos Tenemos derecho A esa réplica De acuerdo De hecho Olga Hoy Ayer Se envió La carta Solicitando Rectificación A Fox Telecolombia Y al canal Caracol Y se les Añade O se anexa Un documento En el que se demuestra Con material probatorio Suficiente Cuáles son sus falsedades Y se pide Que se rectifique En los mismos términos Y en el mismo espacio En el que se da a conocer Esta serie Esperamos que eso funcione También sea lanzar la campaña Para recoger apoyos Y firmas Que se exija Como un derecho ciudadano Un derecho democrático Eso de pelea Hay que darle ¿Angélica? Sí, yo no sé Si no conozco La legislación colombiana Que defiende A los televidentes Debe existir Seguramente Porque con ese país Lleno de leyes El país de las leyes Debe haber hasta eso Y hasta esas Deben ser violadas Lo que sí me parece Es que me hacen excelente Que hagan todos Ese tipo de acciones Ciudadanas Mientras la ciudadanía Se movilice Yo creo que eso es Eso es crear democracia Antonio Es decir La ciudadanía Tiene que O sea Ese término Que está tan de moda Empoderarse Y tiene que Exigir sus derechos Y peleárselos Y de otra parte A mí sí me parece Que por mucho Que la ficción Permita contar mentirillas Y verdades a medias Y verdades gordas Y verdades verdaderas Hay una deontología Hay una ética Si no estamos asistiendo Al imperio De las artes Del engaño Y la simulación Y para eso No puede estar Es decir Los más media Los medios masivos No pueden estar Al servicio De ese imperio Porque es que Los medios masivos Son los Que ni siquiera Son el cuarto poder Están más arriba Le llegan a todo el mundo Tienen una deontología Entonces uno no puede estar Ir respetando víctimas Ir respetando El derecho a la verdad Manoseando la historia Y tergiversándola Y creando fakes Como si eso fuera banal Creo que Hay una ética De los libretistas De los directores Por muy al servicio De los poderes De las élites Económicas Y políticas Que sean mafiosas O no sean mafiosas No pueden estar Al servicio de ellas Y en En detrimento De los derechos Ciudadanos Punto Es La Y bueno Yo creo que Sobre la ficción Hablamos bastante Digamos Dando un poco Las ideas De lo que es La ficción Y lo que es La baratilla Entonces estamos Hablando Si hay una responsabilidad Ética En los medios De comunicación Hace unos días Yo le preguntaba A un productor Audiovisual Justamente Por el código De ética Y me decía ¿Cuál código De ética? Eso es para periodistas Nosotros no somos periodistas Somos realizadores Audiovisuales Tenemos libertad Pues no sé A ver Estamos hablando De que existe Una responsabilidad social Que existe Una verdad histórica Que se debe respetar Que hay unas víctimas Que no se pueden Reactivizar Que hay unos hechos Probados históricamente Que se tiene que defender La verdad Y los medios De comunicación Tienen que estar alineados Siempre con la verdad Sea periodismo Sea realización Audiovisual ¿No? Hay otra opción Así como Están de moda Y con una cierta Fortaleza De posibilidad De audiencia Los temas Documentales Fuera De todos los contextos De las grandes Empresas de comunicación Es decir A través de internet Llámese Youtube O lo que sea ¿Por qué no pensar En un momento dado En hacer antificción Por llamarla De alguna manera? Es decir En la posibilidad De convocar Combos De realizadores Camarógrafos Actores Productores Sonidistas Musicólogos Musicalizadores Lo que usted quiera Y hacer series De ficción Donde se respete Justamente Lo que menciona Angélica La deontología Donde haya un cariño Por la verdad Y por las realidades Históricas Y seguramente Pueden tener Mucho más éxito La decadencia De la televisión Es un hecho Cumplido La dispersión De la audiencia Etcétera Etcétera Los está Golpeando Muy fuertemente Sigue teniendo Un poder enorme Pero también En ese sentido Optimista Que me convoco A mí mismo Después de haber sido Profundamente pesimista Veo que uno puede Hacer series De ficción También Y pasarlas Por otros Vehículos Y con otras herramientas Que no sean Los tradicionales Dos o tres Canales privados De Colombia Federico Sí, bueno Totalmente acuerdo Con lo que planteé Al inicio Antonio Pero bueno Esto es como dice Olga Desde el argo aliento Pero como todo Todas las peleas De defensa De los derechos De las personas Siempre ha sido Del argo aliento Nunca Nunca nos han concedido Nada para la defensa De los seres humanos Siempre ha sido arrancado Y esto es un tema Obviamente Yo creo que bueno Hay una serie De acciones legales Que están emprendiendo Los familiares ¿No? Los Estados Con esta serie Hay muchas actividades Que se pueden hacer Sí Tutelas Otro tipo de cosas Pero también Hay que exigir Al Estado ¿Cómo es posible Que eso se permita? ¿Sí? O sea ¿Cuál es el rol Ahí la defensoría Del pueblo? ¿Qué está haciendo La defensoría ¿Cuál es el límite Con la censura? Federico ¿Qué está haciendo La agencia nacional De televisión Sobre eso? ¿Sí? ¿Por qué El Parlamento El Congreso No llama A debate parlamentario A pregunta Parlamentaria Al ministro De comunicaciones ¿Sí? Incluso ¿Por qué no No tenemos Una ley Antirevisionista En este país Antinegacionista Muchos países Han tenido que adoptarlas Y han sido aplicadas Y nosotros Estamos hablando De 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 50 años De conflicto Más de 50 años De conflicto armado ¿Sí? Que sigue ¿Sí? Y que la gente Sigue diciendo No, no Pues Papiripán ¿Fue qué? ¿Cómo fue? El combate El combate El combate ¿Sí? O O Lo que dice esta señora Creo que es la señora Cabal Que dice No, pues La masacre de Bananera Eso es un Un complot Hidomazónico De los rusos De la Unión Soviética ¿Sí? De los soviéticos ¿Sí? De los soviéticos ¿Sí? ¿Qué más? O sea Es una barbaridad Realmente es una barbaridad Y se va a necesitar Una ley Se demora Obviamente Pero también O sea Hay que dotar De instrumentos Para el ejercicio Y la construcción De democracia Además de lo que decía Angélica O sea La movilización De opinión pública Es fundamental ¿Sí? ¿Qué están diciendo Las facultades De comunicación De las universidades De este país O de este tema Ausentes ¿Sí? Entonces Se vuelve Mi temor Es que esto Se vuelva Otro escándalo Del día Que entre tres días Otro escándalo Lo va a tapar ¿Sí? Y tendremos Caínes Naranjos Seguramente Un acero Sobre indicación Martínez ¿No? Y lo que sea ¿Sí? Y ahí La única forma Realmente De la movilización Ciudadana Y la utilización De todas las herramientas Y la promoción De nuevas herramientas Para fortalecer El impacto Que tenga Esa movilización ¿No? Sería chévere Una serie Sobre las aventuras De José Obdulio Por ejemplo Claro Obvio De muchos Ni uno se salva Vamos a ir Para una movilización Ciudadana Se necesita Construir ciudadanía Primero O sea Tiene que haber Una labor pedagógica Una construcción De pensamiento Y también Cómo lograr Que estos seriados De televisión No tengan Esa acogida Por parte De una audiencia Que está expectante Que ignora Realmente De hechos históricos Que comentero Que cree Que lo que les están Planteando es cierto Pero no desde el Estado Federico Que pues pienso yo No, pero el Estado Sí tiene que responder Tiene que asumir Sus responsabilidades Pero no es una manera Censurada Es la danía Claro O sea Yo no puedo exigirle Decirle No, usted Estado Desentienda Si no Tiene que asumir Y eso tiene que ser Y el Estado No se va a mover Por sí mismo El gobierno No se mueve Por sí mismo Se mueve Por la presión ¿Sí? Por la movilización social La presión social Y la movilización social Y de la opinión pública Y su relación Con creación O de ciudadanía Etcétera Eso es como la canción De Serrat Se hace camino al andar O sea La medida que se moviliza Se construye No hay claridades previas Además hay mucho Acumulado en Colombia Y cada Creo que Los paros De hace unos años Los paperos Los paros indígenas Del año pasado Muestran Y cantidad De movilizaciones De reindicaciones De derechos De comunidades De pueblos De organizaciones De movimientos sociales Muestran Que hay un inmenso Un inmenso Potencial Y una inmensa Existencia De ciudadanía En Colombia Pero lo que pasa Es que claro No hay que olvidar Aquí La movilización social Aquí la protesta social Ha terminado En qué En crimen En crimen Tenemos la tasa Más alta En los dos últimos años Asesinatos De líderes Y de heresas Etcétera Sí, defensores De activistas Digamos sociales Y políticos Y ambientales Nunca vista Desde los finales De los ochenta Y principios Y noventa ¿Y dónde está La ciudadanía Y la movilización Ciudadana? Pero es que La gente En un pueblo O sea Vaya está El Caquetá En medio De no sé qué Rodeado Ah, ya pues Es difícil Es difícil Y aún así La gente Se moviliza En los territorios Mucho más Que en los puntos Pero Por emplear Las expresiones De Antonio El monopolio Totalmente De los medios Y La puerta El techo El silencio Que han hecho No se conoce Lo conocemos Cuando ya los matan Sí Entonces asistimos A una disputa Entre la verdad Oficial La historia oficial Y la historia Verdadera Que da cuenta De la realidad Que ha padecido La sociedad colombiana Más o menos ¿No es cierto? Yo creo que es más complejo ¿No? Porque la verdad Verdadera No sé Sí Son distintas narrativas Pero yo creo que hay una guerra De poder Hay una guerra De discursos De construcción De verdad Muy clara Muy clara Donde hay una que impera Y se impone Frente a otro tipo De versiones Y un ejemplo Concreto Puede ser Que hoy en día Antonio Esté Haciendo café picante Por fuera De los monopolios Estos Porque pues Simplemente No hay Ni siquiera Unas rendijas Donde uno pueda Entrar Con su discurso Entonces toca Hacerse Su propio espacio Felizmente existen Pues también Estas Las redes sociales También sirven Para estas cosas Pero yo sí creo Que hay Hay una intención De De olvidar Periodos De la historia De olvidar Hechos Que fueron detonadores De la espiral De violencia Las causas También han sido Ignoradas En estas narrativas Y en últimas Lo que se quiere Es seguir Ocultando Y apartando Los testigos Como si ciertos Crímenes Y magnicidios Mencionamos El de Garzón Pero no es el único Tuviese una prescripción Histórica No fuese simplemente Decir que bueno Fueron caducos Se desconocen Las víctimas Por haber participado En la rebelión social Entonces pues se puede Hacer lo que sea Con el señor Fallat Pues porque Podemos contar Lo que queramos de él Porque era un rebelde O un alzado en armas Se desconoce La importancia O la trascendencia De una organización Política Que marcó Un momento De la historia De Colombia Definitivo Y se le convierte En un grupo Delincuencial Como se ha hecho A través de diferentes Versiones telenovelescas Del M19 Es decir Hay todo un proyecto Que tiende Hacia esa cosa No Falsa Verdad O posverdad Como la llama Antonio No se habla De las torturas De la desaparición De los pegamientos Entonces si nosotros Asumimos Y ojo Porque ficción No es mentira Eso hay que hacer Una diferencia Entonces Si nosotros Asumimos Esta tracalada De mentiras Como Y de De cosas no dichas De ocultamientos Como la La historia De nuestro país Pues muy lejos Estamos De De llegar Ni a la democracia Digamos A unas relaciones Más democráticas Donde se imponga La inteligencia Y la política Muy lejos Estamos de eso Estamos muy cerca De la barbarie De la guerra De una guerra Más torpe Torpe Como ha sido Esta guerra ¿No? Brutal Salvaje Salvaje Y estamos Por supuesto Convocados A repetir La historia Porque es que En eje De memoria Verdad Y justicia Esa trilogía No se puede perder Y lo que estamos Es una impunidad Narrativa Total Y ahí Sí creo que No se puede Hablar de censuras Si al Estado Se le Exige Que los organismos Que han sido creados Que las instituciones Que han sido creadas Para defender Los derechos ciudadanos Actúen Porque Se están pronunciando Por la defensa De los ciudadanos No por censurar Una obra No sé si la palabra Es muy grande Un producto Me quedaría yo mejor Oiga Se dice Y se asume Como si eso fuera cierto Que la historia La memoria La escriben Los vencedores Sí Pero es que el cuento Es que aquí no hay vencidos Cierto No No hay Bueno Alirio nos escribe Alirio Uribe Diciendo que Felicita este debate Y la verdad histórica Está en disputa Entonces vamos a cerrar Si alguno quiere Decir algo más Para terminar Este Este conversatorio Olga ¿Tienes el micrófono Apagado? Estaba aquí Con una Discusión Tecnológica No Realmente Me parece Que Estamos Todos De acuerdo En la necesidad De Que Por lo menos Estas Estas temáticas Se Se Discutan Se pongan Sobre Sobre La escena Nacional Y Realmente Yo insisto En que Tenemos que presionar Para que Cada vez Que se produzca Una Un contenido En los grandes canales De este estilo Pues solicitemos Una réplica Para dar La otra Versión De la historia Y bueno Y la gente Que se forme Su opinión La gente Que Que concluya A quien Le cree Más Pero que Por lo menos Exista Ese derecho Democrático A contar Las diferentes Verdades Que hay En un hecho Histórico Sea De Condición O sea Documentario No es de la Marginalidad En igualdad Con los mismos Recursos Bueno Pues Se nos Acabó El tiempo Pues Muchísimas Gracias Creo que Fue un debate Necesario Esto surgió También Como una manera De Encontrarle Un cauce A la indignación Que produjo En varias personas Ver estas imágenes Esta adulteración Este irrespeto A la memoria Histórica Y también A la memoria De valiosos Seres humanos Que dieron mucho Por este país Y por eso Pensamos En la necesidad De hacer estos Conversatorios Como el tema Es tan extenso No se podía resolver En un solo día Mañana Seguimos Con la segunda Fase Digamos El segundo Programa Un segundo Conversatorio Así que Vamos a hablar Sobre las consecuencias De la distorsión De la memoria Desde la televisión Cuáles son los elementos O mecanismos Que confunden O engañan a la audiencia Con un relato De lo acontecido Como si fuera verídico Nos acompañarán Mañana A Manuel Galán Que es exsenador E hijo de Luis Carlos Galán Gustavo Bolívar Escritor Libretista Omar Rincón Profesor De la Universidad De los Andes Columnista Vera Grave Antropóloga Ex miembro Del Comando Superior Del M19 Fundador Y director Del Observatorio Para la Paz Y Rafael Barrios Defensor De derechos humanos Y jurista Del colectivo De abogados José Alvear Restrepo Y abogado Representante De víctimas Ante el sistema Interamericano Y estará En la moderación Edwin Guzmán Del periódico Desde abajo Entonces pues Mañana Volvemos a tener cita A las 4 de la tarde Angélica Olga Antonio Federico Muchísimas gracias Por haber compartido Su conocimiento Sus reflexiones Y haber dejado Este espacio Abierto para el debate Muchísimas gracias A todos Gracias Y al colectivo De abogados Por supuesto Desde abajo De la Fundación Gracias Y que estén muy bien Y hasta luego Hasta luego De la Fundación De la Fundación De la Fundación De la Fundación